...lugar del Museo del Libro, donde están los primeros pergaminos que se encontraron, los manuscritos, en este lugar que es la luz. Esto que representa, que es la palabra de la luz, que trajo la luz al mundo que se creció. La gente se creció, vamos a mirar acá, no que está en las tinieblas. Antes de Jesucristo estaban las tinieblas, y ahora en Jesucristo tenemos ahí, en la verdad. Este es el lugar donde está el Parlamento, pero aquí está el menoral, que Dios le encargó a Moisés preparado, de una sola pieza y de oro. Bueno, acá está toda la delegación que hemos venido, empezando nuestro segundo día en Jerusalén. Un abrazo, Dios los bendiga. 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 ¡Gracias!